Ya he arreglado lo del alta. Podemos irnos. Deja ya de mirarla. No te hagas más daño. Vamos a tirarla, a quemarla. No la tiro. La guardaré. Para no olvidar. La miraré para recordarlo. Te has metido en un buen lío por mí. Pues llegaré hasta el final. Pasaré por lo que sea contigo. No hay final. ¿No te acuerdas? El día que te iban a entregar al abuelo, fui a tu puerta para que escapásemos. Siempre he estado dispuesto a huir contigo. Pero no viniste. ¿Acaso crees que no lo dudé? ¿Y por qué no viniste? Ahora ya no importa. Dímelo, Reyyan. ¿Por qué no viniste? Handan y Yaren estaban en la habitación. Y yo estaba acabada de todos modos. No quise causarte problemas. Ay, Reyyan. Ay, Reyyan. Cuando salgamos de aquí, nos iremos lejos. Iremos a un lugar donde nadie pueda tocarte ni ponerse en contacto contigo. Ya no podrán decir nada. Nos marcharemos de aquí. A donde quieras ir. A otra ciudad, a otro país. Donde no puedan encontrarnos. Aunque da igual que nos encuentren. No podrán apartarte de mí. No te abandonaré, Reyyan. Jamás. Ya no tendrás miedo. Solo tienes que decirme a dónde quieres ir. Y así será. No quiero ir a ningún lado. Esta siempre ha sido mi casa. Ya salí una vez de esa mansión voluntariamente. Y luego me llevaron a donde quisieron. Antes decía que esas pareces eran una cárcel. Pero todo mi chat fue una cárcel para mí. Decía que acabaría. Que acabaría convertida en un pájaro. Pero me dejaron sin casa. Me rompieron las alas antes de que pudiera volar. Y me hicieron caer. Pero se acabó. Solo quiero que me lleves a un sitio, Azad. No. 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 No.